Y bueno, recordad que tenemos todos los objetos de la última búsqueda para vender Y bueno, tenemos, creo que había de dos clases, o sea que tenemos bastantes cositas para vender Así que vamos a intentar vender y a ver hoy que hacemos Vale, tenemos ahí todo lleno Gracias por salvarme, ¿puedo estar en una botella de Galaxy Bunsen? Con las mejoras de tu camarita se va para en comida, cuando la encuentres envía blanco Si tiene algún sabor está antes de enviarse a Poppy Clay Voy a intentar trabajo Viaja a la luna La luna Vale, pues, no sé, ¿vamos a la luna o vendemos? Creo que es mejor vender primero Así tenemos dinero para luego lo de la guerra de subasta Así que vamos a abrir Tenemos doce cosas guardadas Y uno para reparar Falta Falta algo para reparar Ah, mira, sí, esto No, se ha quedado Va Vale, el señor muy hallo Me quiere comprar cosas Débatelo Vale, un poquito más apagado Veo, otro Veo, otro Otra, otra, más bonita Alfonso Si es una tele ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Que me roba? Fuera Vale, llévatelo Llévatelo Perfecto Vale, voy a traer la tele Ya que la tengo reparada Ahí está Coño, ya Vale, me da 28 dólares más Perfecto Bueno, pues nada Estoy vendiendo cositas Parece que son todo grandes Lo que me queda Correcto Cositas grandes Que tengo para vender Bueno, pues nada Tengo que esperar Bueno, esta puerta la puedo cerrar Voy a encontrar Tengo que esperar Tengo que esperar Bueno, tenemos bastantes cositas. A ver, justo ahí fuera. Bienvenido a Miko Shop. Hostia, no lo voy a comprar. No lo voy a comprar. Ahí está. No va a pasar nada, llévatelo. Si te he dicho que sí. Bueno, por nada. Todos, locos. ¿Qué vendes? Ah, cuchillos. Cuchillos no me interesan. Vamos a ver si me quedo pobre ya y... Otra, te voy a ganar. Ajá. Una aspiradora. Botella de estas. ¿Qué vendes? Alfonso, ¿qué ha pasado? Alfonso está tan nervioso. Alfonso, no sé qué le pasa. Ahí va. Ah, señor zorro. También llevo todo. ¡Uy! Míralo. Titi, tiri, titi, tiri. Uf, este me ha costado, ¿eh? Lo de la rana, madre mía. No. Ah, 80 dólares más. Venga, va. Llévate. No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No ha venido nadie por el tractor... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, no, no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, no, no... No, 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 no... No, 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 no... No, no, no... No, 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 no... Madre mía, tío... ¡Tío! Retrocohete, desactivarse... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, no, no... Debería volar... Zulby... Qué bueno... La luna, bienvenida al lado oscuro... Back to the moon... Intruder alert, intruder alert... 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 ¿Qué pasa? Paraясan Contribuyete Intruder alert Intruder alert Intruder alert Intruder alert Intruder alert Coño Intruder alert, intruder alert Intruder alert, intruder alert Intruder alert, intruder alert Bienvenido a la estación Miko Moon Gracias Llévate luego eso también, tío Debería funcionar Aquí hay cemento Cositas Aquí hay más cositas para romper y para vender Mira, 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 mira Vale, en principio aquí parece que está todo limpio Así que... Tiene que haber un modus a este Tiene que haber un cajito Gracias Gracias Plaza, disfruta tu día Gracias Bueno, yo lo rompo todo y lo que no, pues lo vendo Lo que me deje Miko Son unos cochinos Aquí soy yo lo único que limpio Aquí podemos preparar mucho Ojo Ojo No sé qué manía tienen con los libros Pero bueno, yo los vendo Aquí no puedo entrar Pero sí que puedo ir a la parte de restauración Esto, 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 esto Hay que llevarse, hombre Que le ponga más Póngame una cervecita Claro, hombre Vale, aquí parece que no hay nada más Aquí parece que se ha roto Y ya puedo acceder Correcto Aquí he puesto Vale, póster Se ha ido el de atrás Ojo Me llevo esto Me llevo la carretilla también Hombre Chaval Hay que aprovechar Hay póster de pintura Que no quiere nadie También me lo llevo Esto, esto, esto Esto, ganga Esto beneficio Como decía mi padre Esto beneficio Esto beneficio Esto, esto Stop, corta Dale Stop, corta No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ojo Que flotó Pa pa Papa, que voy volando Vale 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 Mira, mira como bailan Que ritmillo tiene el ojo Me llevo la tele, hombre Pero vamos, solo eso faltaba, eh, de no llevarme la tele No, ya ni nada Madre mía, que fiesta tienen aquí los compañeros Chicos, que las cervecitas en la ducha pueden llevar problemas, hombre La de la cama te lo consiguen Aquí tienes una cosa Esto podría haber provocado un problema muy grande Me llevo esto Mira la cremita Ojo, que guapo esto, el marco este Lo que pasa es que aquí no me cabe una colección de libros guapa O sea, para que aquí me cabiera una colección guapa Tendría que quitarle en la parte, o sea Aquí tendría que quitarle los estantes O sea, los separadores Y ahí a lo mejor me entraría toda la colección De R.A. Salvatore Porque ahí no me caben muchos libros Vale Vamos a entrar aquí, ojo Unos cigarritos También me lo llevo Tío, el tío es un Bueno, ahí está ahí Aquí Llevo el váter, hombre Vale, lo que haga falta Un buen ¿Esto qué es? Ah, vale Que es la puerta que he atravesado Allí Lo de la planta Esto es calimpiado Y se nota que no No recogió Tengo mejoras de piso La colección de julio, ver Me lo llevo Y esto también Vale Puerta abierta Water pump station Oho Vale Vale, aquí Supongo que es para hacer El Lucas Air este Y claro No tienes Ruedas, ¿no? Steve Gray Si nivelaron la presión del agua Debería volver a salir Vale Del 1 al 3 Del 2 al 4 3 al 5 Ahora busquemos el puesto de ingredientes Vale Esto no lo puedo llevar Vale Steve Gray O sea, porque La he visto y he dicho Uh, aquí tiene pinta de que me va a ver algo Eso Abajo Debo una bomba y un puesto en granitas Water pump station Vale Aquí Por aquí he venido Vale Por aquí no hay nada Entonces Traberá Ah Mierda Entra Ahí está Ahí está Solo hay uno, ¿no? Vale, solo está este de subida Vale, y aquí... Claro, y este... Hacia arriba Coño Me he quedado ¿Qué me he quedado? Ya está Bueno, permitidme un segundito Que voy un momento al aseo Y voy a ver unas cosas Ahora vengo Coño, ¿ahora no coge esto? Bueno, vamos a seguir A ver, por aquí Comic Comic Un bebé Extremadamente Doloroso de ver Un tiki que habla Coño, un cofre Coño, un cofre Parece que se repite, ¿no? Sí En principio, sí Un tiki que sale Son Que sale Yeah Bien Con De nada ¿Vale? Ingredient station. ¿Vale? Adiós. ¿Quieres que con planes de la máquina, tú Great? ¿Quieres que con planes de los colegas en la máquina adecuada? Ok. ¿Qué es el teléfono? ¿Qué es el teléfono? ¿Qué es el teléfono? Si, es que la máquina del millón estas cosas es qué es el teléfono. ¿Vale? ¿Y qué? No, 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 no. ¿Qué cojones ha pasado? Mueve, loco mío, ese idiote, recalote, psiquio, esto no es, esto es esto. ¿Qué cojones ha pasado? 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 Error. Sequence reset. Got it. Start. Add barley. Add dry. Add barley. Error. Sequence reset. Add barley. Add rye. Add barley. Add corn. Add barley. Add rye. Add barley. Add rye. Add rye. Add rye. Add rye. Your moonshine is ready. Qué bien. Quiero ver si aquí queda algo o alguna cosita para llevarme. Faltan cosas. Aquí me faltan cosas, eh. Casi puedo saborearlo. No, no sé, ya. No, no me extraña. Está cerca. Y que lo digas, tío. Bueno, pues... 24 a 7 y un papel dorado. Y 4 coleccionables. Bueno, no está nada mal. Un saludo. Tres. 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 que descargue me llevo esto para montar traje el cosmonuta creo que con esto hacía el lanzallamas pues no, me faltan los potes vale, me faltan estas dos cositas para reparar mesitas 100 por cierto, el traje ¿cuánto vale? 1200 vale, vale, basta ahora vamos a llamar a la cocina y todo esto a repararla vale, lo arreglamos en un plinqui somos el otro Rick ¿vale? el de el de Guace no somos Rick Harrison somos una mezcla entre Mike Wolf Rick Harrison y los restauradores vamos un poquito detrás el tío Billy tiene que trabajar es que, no sé está no sé si entra ah, pues sí, sí que entra esto está esto esto a la restauración le va a salir cara, ¿eh, señora? aquí un poquito de fibra de vidrio más fibra de vidrio con un poquito más de fibra y aquí un poquito para depalar queda algo pero no lo veo ah, vale, está abajo coño, no lo veo no lo veo claro, claro no lo veo bueno, vamos a devolverle el sign a los señores grises Steve Gray para que tal y enviar vale vale hemos conseguido un tobe de 10.000 dólares y lo siguiente en el siguiente capítulo nos vamos de subastas así que buenas noches y hasta el siguiente episodio coño, los botones no van ¿ves? esto es lo que me pasa por poner atajos adiós y hasta el siguiente